Buenas gente de YouTube, este es su canal de Game Tech Si quieres saber como pasé de esta televisión antigua, obsoleta, que ya no me servía para nada A este panel, que además no podemos ir cambiando de colores, dependiendo de tu gusto y demás Y que donde casi no gasté absolutamente nada, quédate, que empezamos Y bueno, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es desmontar, desarmar nuestra televisión Quitando todos los componentes y quedarnos solamente con el panel que estás viendo a continuación El cual es el que nos va a servir para hacer todo este proyecto Lo que tenemos que hacer es quitar todas las molduras que también tenga de metal En mi caso es así, con las pestañas que vienen en las orillas Puede que tu televisor sea diferente, con tornillos o también con pestañas, que es lo más habitual Y pues lo empiezas a quitar, pero con mucho, con mucho cuidado Ya que tuve yo algunas complicaciones después respecto a las pestañitas, ok Lo que tienes que hacer es quitar ese panel que está del lado derecho, ese color negro Que es el que nos da, digamos, el color de nuestra televisión En mi caso yo tuve que quitar también esta otra moldura de metal Utilizando aquí ya un destornillador para quitar todos los tornillitos que teníamos por ahí Y ver la placa que se ve a continuación, que se ven ahí todos los circuitos Que también comunicaban con los demás aparatos o elementos del televisor Una vez que lo quitamos, pues ya tenemos lo que nos interesa Aquí viene algo bastante interesante Y al momento de quitar todo esto, en tu televisor encontrarás tres papeles o materiales Como los que estás viendo aquí Este es bastante peculiar manipularlo y verlo Y el funcionamiento o la utilidad que tienen estos tres materiales Junto con el cristal, con el fondo blanco y que también está un poco texturizado Es difuminar la luz que viene detrás de todo el panel En este caso vienen con estas tiras de luz Que tú podrías reutilizar para que tampoco gastes en ese sentido Pero yo no lo quise hacer ya que no iba a tener colores personalizados Con el cual era mi intención y es ahí donde entra este producto Que son estas tiras de luz LED Yo las compré por Mercado Libre en $205 pesos mexicanos Te estaré dejando link en descripción El envío me salió a mí totalmente gratis Y fue de 2 metros ya que era lo que necesitaba Dependiendo de tu monitor, de tu televisor Puede que necesites más o menos Pero había un problema y era que el controlador O el que daba la corriente era muy corto Entonces iba a tener que usar una extensión aparte En fin, se iba a ver mal Entonces lo que hice fue incorporarle otro cable Mucho más largo Para que tuviera la corriente ¿Ven? Así era el tamaño original Entonces lo que yo tuve que hacer fue Tener o agarrar uno de los cables que ya tenía de carga Cortarlo y ahí unirlo junto con este No es difícil, el controlador solamente tenía El cable negro y el rojo Y en el cable que yo tenía Tenía el negro, el rojo y verde y blanco Que era la transferencia de datos Esos no los utilicé Solamente conecté rojo con rojo Negro con negro Y al momento de conectarlo Pues ya teníamos corriente Y funcionaba todo a la perfección Una vez que ya tenía esto realizado Era cuestión de medir la tira de luz LED Para que saber en dónde tenía que yo cortar Ya saben que la tira de LED tiene incluso Algunos señalamientos en la misma Donde te dice dónde puedes cortar Y que el circuito siga funcionando Aquí como ven yo la hice Medí por dónde tenía que cortar más o menos Vi que todo estaba correcto Quité el plástico protector del pegamento Y ahí fue donde empecé a pegar Aquí un paréntesis Que fue que yo tuve que utilizar Tres lados para poner esta tira de luz LED Cuando originalmente la televisión Solamente tenía dos lados destinados para la luz Eso tuvo complicaciones a futuro En el ensamble de todo Porque estaba metiendo un componente extra O unos milímetros extra En esta moldura Entonces hizo que se complicara un poco Ensamblar todo Pero bueno al final resultó Y aquí un tip que me pasó a mí Y es que en mi caso Desde el cristal Que viene en la parte inferior Como las hojitas o los materiales Que ven en la parte superior Para difuminar la luz Vienen con orientaciones Es decir no es un rectángulo Completo y perfecto Con lados rectos Sino que viene con algunos salientes Que tienes que tú A saber coincidir Tanto con las hojas Con la moldura de metal Que está abajo Y como con la moldura de plástico Que está en la parte superior Que yo ven Que estoy colocando Ahí yo tuve muchas dificultades En ese sentido Porque no me di cuenta de eso Más que nada En la moldura negra de plástico Que también tenía hendiduras Que encajaban Con las salientes del rectángulo Entonces aquí tú tienes que tener Mucho cuidado Ver todos los componentes Como se ensamblan perfectamente Porque lo que hacen Es aprovechar el máximo de espacio Entonces si tú colocas algo mal De mala orientación Se te va a hacer mucho Muy difícil Como lo estamos viendo A continuación Pero una vez que yo me di cuenta De todo eso Pues quedó totalmente Ensamblado y correcto Hice una prueba con la luz A ver si funcionaba Y efectivamente funcionaba Ya era cuestión De darle los toques finales Del lado izquierdo Se ve un poco más Las luces En lo demás Se ve mucho más difuminado Pero bueno Así fue como quedó Ahora era turno De pintar la moldura Que se iba a ver O que iba a ser visible No quería dejarla Del color de stock Entonces lo que hice Fue pintarla De un negro mate Para que no brillara Porque a mí no me gustaba Mucho ese estilo Lo que hice fue Darle tres capas de pintura Esperando entre ellas Una media hora Una hora Dependiendo de la que tú compres Será más o menos El tiempo que tengas que esperar Entre que das una capa y otra Si es que seca más O menos rápido Así que yo de esta manera Lo hice Y quedó bastante Bastante bien ¿Ok? Y una vez que yo ya tenía La moldura pintada Pues era cuestión De buscar la manera De hacer personalizable Mi tablero O mi panel Para eso compré Acetato Compré un metro Por mercado libre Que también costó 65 pesos mexicanos También podrías conseguirlo En tiendas grandes Papelerías grandes De tu ciudad Donde tú vivas Pero luego Las venden por tamaño Carto o oficio Entonces aquí depende De tu televisor Si es muy grande Pequeño Yo te recomiendo Que compres un metro Porque así podrás Hacer varios diseños Y podrás ir cambiándolo En tu panel Dependiendo de la época Que estés En el tiempo que quieras Puedes recortar varios Hacer diferentes estilos Para que vayas Como dije Cambiando Ya que es solamente Quitar y poner Y es muy muy sencillo Como lo vas a ver a continuación Aquí una recomendación Es que utilices Las hojitas Que te comestré En un inicio Para las medidas Es decir Que sobrepongas Esa hojita Al acetato Pues para que sepas La medida exacta Que necesitas Para tú cortarlo Ya que yo aquí Tuve un poco De complicaciones Y aquí fue Porque yo ya había Primero ensamblado Todo Y después corté Aquí yo debí De primero Colocar Las hojitas Que les había comentado Para cortarlo Y ahora sí Pegarlo Y bueno Como estás viendo Ya después de que yo corté Y tenía todo listo Pues ya era Colocar La moldura Que pinté Hace un momento Que también les dije Que también lleva Orientación Dependiendo de las pestañas Con las que va a encajar Entonces repito Tener mucho Mucho cuidado Con las orientaciones La forma en como se coloca Todo Porque todo va Ensamblado De una manera En específica Y bueno Y bueno una vez Y bueno una vez que ya Había ensamblado Todo Ya nomás quedaba Colocar el acetato El cual se me hizo Un poco complicado Ya que venía enrollado Entonces era difícil De manipular Y aquí otra recomendación Es que al momento De que tú estés pintando Puedes darle Otra capa de pintura De algún material Que proteja la misma Ya que Aquí yo al estar Manipulando Muchas veces El borde Del acetato Tiene contacto Con la pintura Entonces La fue desgastando En algunos puntos Entonces si yo hubiera puesto Algún otro material Arriba de la pintura Para protegerla más Pues habría sido Más funcional Aquí ven que estoy Hasta forcejeando Con el acetato Porque estaba muy curvo Y no daba de sí Entonces Tener mucho cuidado Con las medidas Proteger tu pintura Para que no se te desgaste mucho En mi caso No fue de gravedad Incluso no se alcanza A ver casi Y bueno una vez Que ya lo puse Fue limpiarlo con alcohol Pues para ponerle Mi diseño Que yo había Pensado Aquí es donde yo te digo Que tú si compras Un metro de acetato Podrás tener diferentes estilos Solo quitas el acetato Y vuelves a poner otro Donde tengas otro estilo Aquí yo utilicé Vinilo para hacer El logo de L Del anime de Death Note Que se me hace Bastante elegante Además de que es Un anime de mis favoritos Y el vinil que tenía El tamaño de vinil Que yo tenía Me servía Además de que es Muy fácil de recortar Tú puedes Buscar otros diseños Que te estaré dejando A lo mejor Algunas imágenes De algunas ideas Que podrías utilizar Pero son muy difíciles De cortar Entonces En ese sentido Yo por eso utilicé Este que me quedó Bastante Bastante bien Me gustó mucho Y aquí cuidando Que no queden Burbujas de aire Buscando que quede De la mejor orientación Sobreponiendo nada más Y ya cuando lo tengas Que va a quedar bien Ahora si lo presionas Quitas burbujas de aire Y todo quedará listo Y bueno Los dejo Con el resultado Final Y bueno gente Esto vendría a ser todo Por este video La verdad es que A mi me gustó mucho La pasé muy bien Haciendo este proyecto Y el resultado final También me encantó La aplicación que yo utilicé Para cambiar el color De las luces Se llama Lotus Lantern Dependiendo del componente O de las luces Que tú compres Puede que sea con un control Puede que sea con una app En tu teléfono En fin Solamente lo quiero comentar Por si tenías esa duda Y también como dije En el video Este proyecto Tú lo puedes hacer De manera gratuita O prácticamente Sin gastar nada Si reutilizas las luces Que vienen con tu televisor Con tu panel Con tu monitor Lo que tú vayas a utilizar Que yo te recomiendo Que sea una televisión Antigua Pues para que la reutilices Y también Si el diseño Que tú utilices No pones acetato Pones por ejemplo El plástico Que se utiliza Para forrar las libretas Mica O encuentras un acetato Más económico En fin Depende también De tu creatividad El hecho de que puedas Gastar más o menos Y hacerlo un poco más O menos también Personalizable Y bueno Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Te haya servido Que es lo más importante Si tienes alguna duda Déjame en los comentarios De aquí abajo O si quieres que te la responda De manera mucho más directa Y más explícita Pues puedes visitarme En mi canal de Twitch Que te lo dejo En la descripción Y aquí abajo En donde hago directo Casi todos los días También andamos jugando Ahí por si quieres jugar Pasamos las risas Un buen rato Y si tienes alguna duda De esto O de cualquier otro video Que hayas visto Y que te interese Pues puedes visitarme por ahí Y sin más Se despide de su canal De Game Tech Esperando que tengas Un excelente Un excelente día Chao 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 Gracias por ver el video.